¿Qué tienen en común el cubano José Martí, María Moliner, José Antonio Labordeta, Soledad Puértolas, Gabriel Sopeña e Irene Vallejo, que han estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza? En 1940 se inauguró su edificio, el primero del campus de San Francisco. Tras más de cuatro años de obras, la facultad está ahora en pleno proceso de mudanzas. En pocas semanas será sede de 20 titulaciones para unas 3.000 personas, entre alumnado, profesorado y personal administrativo. Un nuevo edificio para llevar el arte y las humanidades al siglo XXI. Filosofía y Letras fue el primer edificio del campus de la Plaza San Francisco. Diseñado por el arquitecto José Borobio, albergó a partir de 1940 los estudios de Historia y Geografía. Es un edificio que primeramente se diseña solamente con dos plantas, pero muy pronto se queda corto. Lo que van a hacer es subir dos plantas más que, por decirlo de alguna manera, son las que van a dar problemas. Y mucha vida estudiantil, tanto en la dictadura como en la democracia. A mí me tocó estudiar en unos años muy conflictivos. Fueron los años, justamente el año de la muerte de Franco, yo entraba en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo he llegado a tener que entrar con el carnet en la boca, prácticamente con policías en la entrada. Aquí he hecho algunos de mis mejores amigos y de mis mejores amigas y sé que nos vamos a acompañar el resto de nuestras vidas. Sociabilidad con los compañeros, con los compañeros de tu licenciatura o de tu grado y con los de licenciaturas afines, de los que siempre se aprendía, para tener conocimientos más transversales de geografía, de literatura. En 2019 se cerraba una época. Con las demoliciones comenzaban las obras para la renovación de una facultad que literalmente se caía a trozos. Empezaron a caerse algunos techos, había muchas filtraciones de agua. En definitiva, era un edificio muy obsoleto. La calefacción no funcionaba en el cuarto piso. En una de las salidas que yo estaba fuera de Zaragoza, fue el momento en el que se cayeron los techos de uno de los despachos. El hecho ya más problemático fue que se cayó en un despacho de dos profesoras, se cayó una gran parte de las bovedillas del techo, con lo cual cayeron sobre la mesa y sobre el suelo. Entonces ese fue el momento en el que ya decidimos que o se tomaba cartas en el asunto o realmente no podíamos entrar aquí. Y fue el primer momento en el que ya se plantea definitivamente el traslado. Obras en filosofía y letras significaba trasladar decenas de despachos, archivos, secretaría y material académico de todo tipo. ¿Pero a dónde? Es una locura. Yo les planteé una cuestión. O nos vamos refunfuñando o nos vamos a un nuevo espacio. Vamos a estar como una familia mucho más comprimida, pero vamos a intentar vivir mejor para un futuro que va a ser ideal. Con los colegas de Derecho y demás les decía, no penséis que esto es que no os dejéis los espacios. Esto es una estrategia de la Facultad de Filosofía y Letras de ocupar todo el campus. Hay que pensar que estábamos en cuatro espacios, pero estábamos ocupando 14 edificios, no solamente para alojar al profesorado los laboratorios, sino también al estudiantado. Esto fue muy complejo. Desde que llegué al decanato me tocó la parte final del COVID, seguidamente Filomena, el traslado, luego también una época de penuria económica que hemos tenido también, tuvimos que adoptar distintas medidas de ahorro energético. Este edificio entra dentro de dos periodos muy críticos. Uno es una pandemia y el otro es, después de la pandemia, una guerra. Esto significa, por ejemplo, un aumento de costes muy importante, en el que la universidad se brega con el apoyo del gobierno de Aragón. El esfuerzo que se ha hecho, a pesar del retraso, es muy importante. Hoy es día de mudanza en el edificio de San Juan Bosco. De aquí saldrán alrededor de 10.000 cajas solo del profesorado. Llegarán a un nuevo edificio inteligente, eficiente en energía, accesible y con la última tecnología. Se mueven 2.500 personas en alumnado, 500 en profesorado, personal técnico de administración y servicios. Son 20 titulaciones entre las 10 de grado y otros 10 máster. Queríamos que este edificio fuera también un referente de la innovación y la modernidad que tienen las humanidades y las ciencias sociales para Aragón. Todas las aulas están todas absolutamente dotadas de los mejores medios técnicos para poder impartir nuestras clases. Son muy agradables, son luminosas. La presencia de la madera clara también hace que los espacios sean más acogedores. Vamos a terminar la instalación de las aulas ahora y por eso los estudiantes, el estudiantado, no regresa hasta después del primer cuatrimestre. Los profesores vamos a tener, por lo menos los que son permanentes y que tienen un horario a tiempo completo, vamos a tener un despacho individual. Este es el tuyo. Este es el mío. Unos platos de televisión y de radio que son espectaculares. Tenemos laboratorios de arqueología, de prehistoria. Tendremos también toda una serie de instrumentos fundamentales vinculados con el tema de humanidades digitales. Se va a hacer una enseñanza propia de lo que es el siglo XXI. Para mí lo más importante es que tenga algo. Y esa alma significa que recogemos el pasado para proyectarnos al futuro. La obra arquitectónica ha sido bastante cuidadosa y ha tenido el detalle de mantener algunos símbolos de la vieja facultad, como era la escalera en el hall, algún tipo de decoración, algo de iconos que cuando vayamos allí los viejos alumnos y los profesores más mayores, pues se nos pongan un poco los pelos de punta. Lo que nos queda todavía es la cafetería. ¿Por qué? Porque la inversión era muy potente, más de medio millón de euros, y esto suponía o elegir entre equipar tecnológicamente el edificio o tener que sacrificarla. Entonces, por ahora está sin terminar. El único defecto que le veo es que le falta un bar. El bar en una facultad es escuela de aprendizaje, es lugar de sociabilidad, es lugar de intercambio de opiniones con compañeros que son de otras áreas de conocimiento. Y el bar es un ingrediente fundamental para hacer facultad. En la cafetería empezaremos a ver el pliego a lo largo del año que viene. Estudié cinco años en la Facultad de Filosofía y Letras y fueron cinco de los mejores años de mi vida. Tuve unos profesores estupendos como Laura Gido, José Carlos Mayner, Cacho, La Carra, y sigo recordando mejor la facultad antigua que esa facultad reciente de aquellos años 80 que por suerte se ha sido sustituida por una más moderna. Yo no sé si alguien se acordará de aquel otoño de 1986 y principios de 1987. La huelga estudiantil contra la LRU, la Ley de Reforma Universitaria. Recuerdo como muy divertida la semana en la que dormimos entre el hall de Filosofía y Letras y el habla magna que daba al hall. Como digo, no teníamos clases, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Salir de una facultad que ha sido tu casa desde los 18 años es un acto doloroso y es doloroso pasar tres años en un exilio que te impide compartir las experiencias universitarias con los estudiantes y con el personal de administración y servicios, así como con los compañeros. Ha sido un acto necesario, ha sido un acto de coraje académico y político el traslado a la nueva facultad que lo que abre es un universo de enormes esperanzas. Estoy absolutamente encantado de regresar a la nueva facultad. Hola, soy Omar Fonallosa y estoy aquí para celebrar la reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras. Es el lugar donde yo descubrí a grandes referentes literarios que por fin ahora vuelve a abrir sus puertas como el templo que merece ser. Lo más importante será si mejoran los indicadores de docencia, si mejoran los indicadores de investigación. Yo creo que el nuevo edificio también puede facilitar todo esto. Esa innovación tiene que crearnos arte, sensibilidad. Yo creo que eso es lo más importante que tiene que tener esta facultad y por lo tanto ser ese faro de nuestra universidad hacia la sociedad zarabana. Las democracias solo pueden defenderse con las humanidades, que el estado de bienestar solo se puede defender con las humanidades, es decir, con pensamiento libre, pensamiento solidario, pensamiento democrático y evidentemente abiertos a todo el mundo. Nuestros estudios son importantísimos para la sociedad. Nuestra facultad somos los baluartes de una serie de valores éticos que son importantes. Tiene algo especial. La Facultad de Filosofía y Letras es el alma de la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras es el alma de la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras La Facultad de Filosofía y Letras La Facultad de Filosofía y Letras es el alma de la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras es el alma de la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras 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 es el alma de la universidad.